Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les muestro mi nueva adquisición para el acuario, pez monjita transgénicos. Como podrán observar, un cardumen de 8 peces, de diferentes colores, amarillo, azul, rosado, inclusive verde. Pues me han hecho quedar mal porque se ocultaron, debe ser porque está haciendo mucho sol en la tarde de hoy. Bueno, ahí empiezan a salir, ahí empiezan a salir. El pez monjita se caracteriza por ser un pez bastante resistente, originario de Sudamérica. Se puede conseguir en los riachuelos de Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia y últimamente también podemos observar, tal vez por liberación de la mano humana, el pez monjita ha aparecido en los riachuelos y lagos en los Estados Unidos y en otros continentes también. Realmente el pez monjita, como les digo, es un pez totalmente resistente, aunque requiere una temperatura de entre 20 y 26 grados centígrados. Allá al fondo podemos ver el calentador que le tengo y un pH realmente moderado, es bastante resistente. Regularmente este pez monjita o llamado también tetra, tetra suramericano, ha sido modificado genéticamente, pues su color original es color grisáceo oscuro con ciertas franjas negras o también llamado el pez viuda. Su esperanza de vida es aproximadamente de seis a siete años, aunque en cautiverio se cree que puede alcanzar solamente alrededor de cinco años. Es ovíparo y realmente con respecto a la alimentación acepta de todo, tanto escamas como granulado, debido a que estos son unos alevines todavía y son pequeños, hay que colocarle el granulado pequeño molido para que lo puedan aceptar. Regularmente requieren un acuario bastante plantado y con arenas oscuras. En este caso yo le he puesto, o tenía el acuario con la arena un poco clara y bueno, no requiere mucha iluminación su acuario y regularmente en su ambiente natural tienen plantas flotantes con las cuales ellos se ocultan, etcétera, para los depredadores. Si usted es de aquellas personas que posee estos tetras monjitas, modificados genéticamente con colores llamativos, no se sugiere que sean liberados en la naturaleza debido a que puede alterar el curso natural y además sería una presa sumamente fácil debido al llamativo color que tiene. La diferencia de la morfología tanto de la hembra como del macho se diferencia en que la hembra es un poco más grande, su abdomen es más abultado y el macho es un poco más pequeño. La reproducción es bastante fácil, es algo parecido a la reproducción del pez cebra. Regularmente se le coloca una pequeña malla, se toma la pareja y se lleva a un acuario adicional, se coloca una pequeña malla para que cuando empiece el cortejo y la hembra empiece a expulsar los huevos, caigan a través de la malla y queden por debajo de donde se encuentran los peces o los padres, es porque los peces viuda o monjita o estos tetras, también podemos decirle, se comen los huevos, igual las pececitas cebras, los peces cebras. Así que es recomendable colocar una pequeña malla y así los huevos caen abajo. Los huevos eclosionan alrededor de 36 horas y se le da arteme o se le puede colocar ojuelas, alimento en ojuelas molido debido a que son muy pequeños y las primeras horas de vida o los primeros días ellos se alimentan del líquido, la membrana alimenticia que tienen ellos cuando nacen, así que en este momento no recuerdo cómo es el nombre. Pues bien, si usted lo sabe, bueno, déjame en los comentarios abajo. Así que bueno, el pez monjita de diferentes colores son bastante llamativos, están felices, se tienen que tener un cardumen alrededor de 8 en adelante y pueden ser, pueden vivir perfectamente en un acuario pequeño, en este caso el mío es de 46 litros, un Fluvial Edge de 46 litros y tienen que tener un acuario además muy filtrado, la calidad del agua debe estar, o la purificación del filtro debe estar muy bien. En días fríos, regularmente la monjita requiere de que la temperatura sea elevada del agua con un calentador de agua y llevar el control a través de un termómetro acuático, de acuario, ¿no? Así que bueno, aquí están las monjitas. Las monjitas, ellas son muy dóciles, no son animales agresivos, pero sí, si se están en grupos de menos de 8, pudiesen tornarse un poquito agresiva con otras especies. Regularmente esta especie se lleva muy bien con otros compañeros de acuario, no de su raza, pero no es recomendable colocarla con peces de razas de cola larga, como los Wolfish, etc., etc., porque van a tener tendencia, tienen una tendencia a ir a morderlos, ¿no? Así que bueno, pez monjitas, bastante lindos estos peces, y son regularmente unos peces que pueden ser para principiantes, además de resistentes. Bueno, eso ha sido este pequeño video de mi pequeña adquisición. Los que tenía anteriormente los cambié, unos peces joyas, lo cual no recomiendo para principiantes, porque eran peces que debíamos tenerlos en un acuario más grande, mínimo de 150 litros, debido a que se tornan muy agresivos. Estaban muy agresivos en mi acuario, por tanto, decidí devolverlos a la tienda Arrecife, acá en Caracas. Los devolví y adquirí estos peces monjitas, los cuales son bastante dulces y tiernos, por decirlo así. Ahí están, ocho alevines de pez monjita para mi canal. Espero que los disfruten, compártalos, den un like arriba, y nos vemos acá en Hora que V en el próximo video. Hasta luego.